Buenos días a todos. En primer lugar, me presentaré yo. Soy Gerardo Gonzalo, coordinador de 4.5.1 Editores, la editorial que acaba de sacar el libro No Impact Man, de Colin Vivan, que hoy nos proponemos presentar. Tengo a mi derecha a Jaime Alejandre, escritor. Su última novela era Hacia las sombras, me parece, en la editorial Sial. Ahora se dedica a escribir después de una temporadita como alto cargo en el Ministerio de Medio Ambiente, del que salió yo creo un tanto escamado y que ha tenido la amabilidad de presentar este libro con nosotros. Gracias, Jaime, por venir. Y tengo a mi izquierda a Luis González, de Ecologistas en Acción, coordinador de Ecologistas en Acción. Lo mismo digo, muchas gracias por estar. Y tenemos mucho más lejos, al otro lado del océano, a Colin Vivan, desde su casa en Nueva York. Son las 7 de la mañana allí y ahora lo veremos. Ya hemos hecho algunas pruebas, lo hemos visto con mucha cara de sueño, básicamente de sueño, y ahora se pondrá en contacto con nosotros. Cuento muy brevemente en qué consiste el libro. No Impact Man es un libro que acaba de salir, ha salido hace muy poquito tiempo, hace unas semanas en Estados Unidos. Nosotros lo hemos sacado prácticamente a la vez. Ha salido igualmente un documental estrenado el 11 de septiembre en Norteamérica. Aquí todavía no tiene esa fecha de estreno. Y se trata de un proyecto muy personal de esta persona, de Colin Vivan, que junto con su mujer y una niña de escasos dos años, no llega a tenerlos, se decide por pasar todo un año sin causar ningún impacto ambiental viviendo en un apartamento en el centro de Nueva York. Es un proyecto que se hace a partir de un año que va poniendo en práctica gradualmente, va dejando la electricidad, va dejando de hacer ciertas cosas, va haciendo otras, hasta que se termina ese proyecto y ve cómo en gran parte, gran parte de las medidas que ha tomado, las se puede incorporar a su vida cotidiana. Vamos a dar paso a las intervenciones de los presentadores y luego hablaremos con Colin. Colin, por supuesto, podrá intervenir cuando quiera y daremos luego más adelante paso a las posibles preguntas. Luis, ¿qué te ha parecido la experiencia, el libro, el proyecto de Nick Pazman? Bueno, no sé dónde... ¿Se oye? Sí, sí. Pues la verdad, cuando me llamasteis para ver si hacía la presentación... Bueno, primero me llegó un libro que yo no sabía muy bien qué hacer con él y después al poco me llegó la llamada de Borja para hacer la presentación. Y bueno, la verdad es que al principio mi expectativa con el libro era, bueno, voy a lerme un libro en el que me va a sacar algunos truquitos nuevos de cómo intentar ser más coherente entre lo que hago y lo que digo. Pero la verdad es que el libro sobrepasó mis expectativas y encontré un libro que, bueno, desde mi punto de vista se hace unas preguntas muy buenas. A mí me han gustado mucho las autocuestiones que se va haciendo Colin a lo largo de las páginas de este libro, pero además que es mucho más que una serie de trucos y una serie de preguntas. Es un camino personal y colectivo de transformación en el que llegas al último capítulo, ¿no? Que de alguna manera él hace una recopilación de lo que ha sido este año intentando ser No Impact Man. Y bueno, a mí la verdad es que me parece que ha sido... A mí me ha gustado mucho el libro en general, me ha gustado mucho ese último capítulo y me ha gustado mucho esa transformación que vive él a través de los actos que realiza. Él a lo largo del libro va desgranando toda una serie de impactos ambientales que nos rodean. Va desgranando de alguna manera la situación de crisis ambiental que vivimos, una situación de crisis ambiental que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Nunca hemos vivido tan cerca de consumir los recursos que tenemos y nunca hemos vivido tan cerca de saturar los basureros que tenemos en el planeta. Los dos ejemplos más paradigmáticos serían el agotamiento del petróleo y el cambio climático en cada uno de los ámbitos. Y ante esta perspectiva que él desgrada en el libro, él se plantea que hay que hacer medidas radicales. Yo entiendo medidas radicales en el sentido de medidas de que tienen que ir a la raíz de los problemas y que tienen que intentarlos solucionar. Y bueno, en la intervención voy a ir así soltando algunas frasecillas que plantea Colin y que a mí me han parecido especialmente sugerentes a la hora de leer el libro. Una de ellas tiene que ver con esto, ¿no? Y él plantea que debía adoptar medidas radicales para solucionar los problemas. Y así, eso es una de las cosas que hice al principio. Al final, cuando va llegando al término del libro y hace las reflexiones, pues plantea cosas como que, bueno, pues que puede que no baste con mejorar la tecnología, puede que también tengamos que cambiar la forma en que vivimos. Y que de alguna manera habla también de esta necesidad de cambiar principios básicos de nuestra forma de relacionarnos con el entorno y de la forma de relacionarnos con el resto de seres humanos. Uno de los elementos básicos que él apunta también en varias partes del libro tiene que ver con el crecimiento, con la tremenda adicción que tenemos en las sociedades actuales hacia el crecimiento. Es decir, que vivimos en un sistema en el cual esto de que crezca el producto interior bruto, que crezca la economía, no es algo voluntario para que el sistema se mantenga, sino que es algo inherente al mismo y si el crecimiento no se mantiene, el sistema se colapsa. Esto lo hemos podido venir oyendo en estos tiempos de crisis, pues continuamente desde nuestro gobierno, desde el G20, desde distintas instituciones internacionales. Es decir, que para que esto funcione, para que el sistema en que estamos funcione, se necesita este crecimiento de manera inherente. O dicho en palabras como lo plantea Colin en el libro, él plantea, bueno, preguntándose cómo pueden hacer estos cambios, dice, pero cómo vamos a hacerlo cuando la totalidad de la economía se fundamenta en la idea de que cuantos más recursos se consuman, mejor. Claro, obviamente nos planteamos, él se plantea un reto impresionante, ¿no?, vivir en una ciudad como Nueva York y no hacer ningún impacto ambiental, un reto que tiene dificultades pues tremendas, ¿no? expresado también con sus palabras y con la necesidad de replantearse este modelo de crecimiento, él se plantea preguntas como, ¿pero qué otra cosa vamos a hacer? ¿No crecer? ¿Qué vamos a hacer con las comunidades que se ganan la vida extrayendo carbón? ¿Qué vamos a hacer con la industria automovilística? ¿Qué pasa si frenamos esta economía de consumo tan insaciable de recursos? Claro, son preguntas fundamentales, preguntas fundamentales que nos tenemos que responder como sociedades en una situación de crisis ambiental como la que estamos. Y él, desde el libro, plantea una serie de soluciones, una serie de soluciones planteadas en lo micro y una serie de soluciones que salen de esa lógica de crecimiento continuo y que intentan satisfacer necesidades, sus necesidades, las suyas y las de su familia, de una manera diferente. El libro desgrana muchas de ellas, yo quiero coger algunos de los ejemplos, pero traerlos a la realidad madrileña y proponeros pues cómo aquí algunas de esas cosas se están haciendo de otra forma distinta que huye de esta lógica del máximo beneficio y del crecimiento continuo. Una de ellas tiene que ver con el consumo de alimentos, consumo de alimentos agroecológicos, de primera calidad, de cercanía, en las cuales no se busca que yo agarate continuamente mi precio ni que el productor pues continuamente intente sacar más tajada, más beneficio de esto. Yo dice de esto, ¿eh? Porque ha venido con la bolsa, ¿eh? Para traerla, para llevarse luego la fruta, ¿eh? La tiene detrás. Luego la enseño la bolsa. Bueno, pues, por ejemplo, hay gentes en Madrid que nos organizamos en grupos de autoconsumo en los cuales pues una serie de personas nos ponemos en contacto con productores que producen en agroecológico de manera que no hay intermediarios que nos encargamos los consumidores de parte del reparto y eso genera que consumamos productos de cercanía, ecológicos, de primera calidad sin aumentar nuestro gasto. Es decir, yo compro a precios de supermercado aproximadamente y, además, pues satisfaciendo las necesidades tanto de productores como consumidores. A nivel de basura y de la gestión de residuos, pues, ya que nuestras administraciones no se deciden por hacer una separación de la basura orgánica, el porcentaje mayor de la basura que tenemos en casa es algo que podemos hacer individualmente.